maria celestia raras reapareció en instagram tras la muerte de su pareja raúl quintana de un infarto la presentadora puertorriqueña compartió la triste noticia en sus redes sociales el 2 de mayo su novio murió repentinamente en su casa en miami mientras se ejercitaba rota de dolor a raras regresó de un viaje a españa donde estaba de vacaciones con amigas al enterarse de la súbita muerte del empresario venezolano para darle un último adiós la comunicadora mandó un saludo este fin de semana a todas las madres nuestros hijos siempre son una razón para sonreír felicidades a todas las mamás incluyendo a las mamás de mascotas que quieren y cuidan a sus animalitos como si fueran hijos escribí en instagram junto a un vídeo en el día de las madres pasando por aquí en este día tan especial para desearles a todas las que me siguen un feliz día de las madres y que la pasen con sus hijos porque eso es lo que realmente nos hace felices en un día como hoy dijo a raras gracias por vernos y no 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 no